Y al despertar, bolillas extraídas de CRT de ayer domingo Vamos adelante, vamos adelante, siempre hacia adelante Siempre hacia adelante, por siempre viva el que nos dé Revisa bien tus cartones, podés ser uno de los ganadores Siempre hacia adelante, por siempre viva el que nos deja de soñar Vamos adelante, vamos adelante, siempre hacia adelante Ingresa a www.crt.com.py CRT, chef por emois Anímate a soñar ¡Gracias!